Tras varias semanas trabajando y estudiando los medios de comunicación, los usuarios del Centro Ocupacional y del Centro de Mayores de Campo de Criptana han puesto en práctica lo aprendido en las instalaciones de esta casa, Mancha Centro Televisión. De esta manera, y distribuidos en varios grupos, han conocido de primera mano cómo son estas instalaciones, el trabajo que se realiza y cómo ha sido la evolución tecnológica de los medios, tal y como han contado ellos mismos. Buenos días, que hemos venido aquí para conocer la tele y para conocer las noticias. Paula, ¿a qué hemos venido aquí a la televisión? Hemos venido aquí a la televisión a ver cómo se grababan los reportajes, las imágenes de televisión, para verlas en casa, para verlas de aquí en directo en casa, a ver cómo se hace. ¿Te ha gustado mucho? Sí, a mí lo que más me ha gustado ha sido sentarme en la mesa y ver cómo se presta la pantalla para ver lo que pone. Una clase práctica que viene a completar la formación recibida a través del taller de comunicación que imparte Lola López, quien destacaba el interés de los alumnos por todo lo que tiene que ver con la información y especialmente con la de carácter local. Tenemos un taller de comunicación que vemos las noticias de toda la comarca porque en el aula tenemos chicos que son de diferentes sitios. Entonces vemos Alcázar, vemos Herencia, vemos Campo de Criptana y es una forma de que los chicos estén al día. También vemos la agenda cultural que subís. Entonces, nuestro objetivo de esta salida es lo que hacemos en el aula, llevarlo a la realidad y venir a que lo vean cómo se hace. Una visita muy especial que se ha convertido en noticia. Noticia protagonizada precisamente por estos usuarios del Centro Ocupacional y del Centro de Mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!